A continuación veremos la entrevista realizada en Flytech, una empresa que se encarga del desarrollo y la producción de productos hechos en base a gel polímero, un producto que abarca varios rubros como la ortopedia, la estética, los deportes, la farmacia, la podología. Es una empresa que está compuesta por gente idónea que cuenta con una amplia trayectoria en el tratamiento del material y que está respaldada con ANMAT, más certificación ISO 9001. Esto los ayuda, por supuesto, a cumplir su objetivo y su política que es día a día mejorar la calidad de todos los argentinos. Flytech es una empresa argentina, líder en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado del pie, pie diabético, cuidados de la piel, estética y prótesis mamarias. Con más de 10 años de experiencia y una constante evolución, Flytech apuesta a la fabricación nacional con materias primas de excelencia y procesos que se adecuan a las más estrictas normas nacionales e internacionales. Flytech, productos confiables con un esmerado servicio a nuestros clientes. Flytech ofrece la más amplia gama de productos desarrollados en gel polímero y diseña constantemente productos nuevos para satisfacer cada una de las necesidades de nuestros clientes. Ubicado dentro de un centro industrial, Flytech cuenta en un mismo lugar con su línea de producción y sus oficinas administrativas para ofrecerles una mayor comodidad a sus clientes. Con maquinaria de desarrollo propio para la fabricación de cada producto, desde sus matrices confeccionadas con máquina de control numérico hasta el empaquetado, almacenamiento y distribución, Flytech despliega su capacidad de producción para abastecer al mercado nacional e incrementar en forma sostenida el mercado internacional. Flytech cuenta con personal de ventas capacitado para mantener una línea fluida con sus clientes y distribuidores que cubren todo el país. Walter y Liliana ejercen la gerencia de Flytech acompañando cada paso de los procesos involucrados, controlando las distintas operaciones y procesos y proponiendo los nuevos desarrollos. También están a cargo de gestionar en forma personalizada los distintos intercambios comerciales, las sugerencias y las mejoras. La gente que hace Flytech comparte las convicciones de eficiencia y compromiso, asegurando el mejor producto final. Un director técnico farmacéutico está a cargo de garantizar los procesos de fabricación y la calidad de la materia prima. Esto garantiza una excelente terminación de sus productos con un packaging pulcro y sin contaminaciones. Además, cumpliendo con nuestro compromiso con el medio ambiente, no se generan gases tóxicos ni se desechan materiales, debido a que se utilizan en un 100%. Debido a un serio compromiso con una evolución constante, Flytech trabaja en el desarrollo de tecnología y de productos, para cumplir con su objetivo de liderar el mercado argentino y afianzar la comercialización en el mercado internacional. Flytech es la única empresa nacional en el rubro que cuenta con la certificación de las normas ISO 9001-2008, que avala la calidad de toda la línea de sus productos. Cuenta también con los certificados de ANMAD, del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que avalan la excelencia de los productos gracias a su atoxicidad y a que son hipoalergénicos. Flytech comercializa sus productos en una amplia gama de comercios, farmacias, ortopedias, centros de belleza, hospitales, institutos del quemado y geriátricos. Flytech expone todos sus productos en Expo Farmacia, Expo Ortopedia, Congresos Mundiales de Podología y en la Asociación Argentina de Podólogos. También organiza reuniones periódicas con profesionales y especialistas, con el fin de mantenerse actualizados y desarrollar sus productos a la altura de las nuevas necesidades. Flytech es una empresa líder en el mercado nacional e internacional y su fortaleza se debe a la calidad de sus productos, a su excelente precio y a una atención personalizada y cordial. Flytech, productos confiables con un esmerado servicio a nuestros clientes. Nos encontramos en Flytech, tecnología en productos de gel polímero. Vamos a hablar con sus socios gerentes, la señora Liliana Raygosa. Liliana, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias por recibirnos. Con el otro socio gerente, el señor Walter Herrera. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar aquí. Gracias a ti. Cuando uno ingresa a una empresa argentina, que sabe que es la base del esfuerzo, del trabajo, de poner todo para que esto surja y salga bien, y podemos decir esto de Flytech, porque es una empresa que ha traspasado las fronteras del país. Sí. Y de esto vamos a hablar, pero primero comenzamos con la trayectoria. Perfecto, cómo no, le dejo acá la palabra a Walter. Walter, te dejaron la primera palabra. Bueno, simplemente nosotros hace muchos años que somos amigos y socios y siempre hemos tenido muchas inquietudes, sobre todo en el área de la salud, y somos, bueno, muy inquietos, ¿no? inquietos para buscar temas, sobre todo relacionados con la salud, como te decía. Ajá. Hemos hecho un montón de cosas, hemos hecho biorelajadores, hemos hecho esterilizadores, hemos hecho medidores de presión, y bueno, y éster. Fabricándolo ustedes, ¿cierto? Siempre a nosotros, siempre a nosotros, siempre a nosotros, siempre hicimos esto, hace muchísimos años, 30 años que trabajamos juntos. Ajá, muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, y este es uno de esos desarrollos, el gel polímero, que es, bueno, basado en una fórmula química, y sobre todo, con muchos cuidados técnicos en cuanto a mecánica y electrónica, para el cuidado del material, ¿cierto? Porque no es solamente tener la mejor formulación, sino además darle, digamos, un tratamiento a la fabricación, muy específico, como para que el material luego dure mucho en el tiempo, ¿cierto? Que su vida útil sea la mayor posible. Cuando hablamos de este producto, específicamente, ¿de qué hablamos, Guilliana? Y hablamos de todo lo que es producto fabricado en gel polímero, desde prótesis mamarias externas, desde puyap, plantillas, taloneras, anillos, dedales, bandas metatarsales, o sea, la línea de productos es muy amplia, todo para el cuidado del pie, el cuidado de la piel, trabajamos mucho para lo que es la línea hospitalaria, como te dije, las prótesis mamarias externas, que es para mastectomía, y después todo lo que es la línea planchas, que es para prevenir las escaras, para la gente que está mucho tiempo en la cama, entonces se le ponen este gel y hace que no se lastimen, ¿no? Que es un gel externo que se coloca... Es un gel polímero que va sobre una plancha, entonces se coloca arriba de lo que es el colchón. Como para hacerlo muy giro. Claro, como esto despide como un aceite mineral de grado medicinal, eso hace que la gente, la piel la mantenga lubricada. Claro, claro. Después todo lo que es medias para amputados, hay gente que no tiene prótesis, pero hay gente que sí, entonces se pone la media que también está revestida en gel y arriba la prótesis, eso hace que no se lastime el muñón. Y bueno, después tenemos los que es almohadones, también para silla de ruedas, también es hecho de este gel, que son mullidos también para las escalas. Los almohadones vienen o con fundas o sin fundas, entonces para sentarse también directamente sobre gel. Todos estos productos están aprobados por ANMAT. Sí, que esto es lo importante, aprobados por ANMAT y están certificados también, ¿no? Tal cual, tenemos las normas ISO 9001, gestión de calidad, y el ANMAT, que es el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Claro, hay que certificar absolutamente todo, porque bueno, muchas empresas desde el área administrativa y a partir de allí todo debe certificar. Tal cual, sí, son muchos procedimientos, hasta 18 procedimientos, que es todo lo que es la parte administrativa, todo lo que es la fabricación, todo lo que es el empaque, hasta que el producto sale a la calle. Y hablando del exterior, bueno, justamente la certificación lo lleva Walter a pasar estas fronteras, que a veces para nosotros también es muy difícil. Sí, 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 es difícil, pero es como todo es un desafío, ¿no es cierto? Y nosotros todavía estamos en la edad de aceptar los desafíos. Lógicamente, y muchos más todavía, y mucho tiempo más. Así como son cosas que son muchas veces dificultosas, y también nos divierte mucho, nos divierte mucho en el sentido de que nos potencia, nos mantiene vivos, nos mantiene vigentes, ¿no? Nos abre la mente. Absolutamente, y los mercados externos, bueno, tienen la dificultad que muchas veces no estás, digamos, en presencia física con la otra persona, y bueno, agudiza otras formas, otras maneras de hacer llegar, ¿no es cierto? Es el doble desafío. Sí, y además, vuelvo a, repito, ¿no? El orgullo de lo nacional también, ¿no es cierto? Sí, muy orgullo. Porque también es un país que, digamos, en algunos sentidos no te ayuda, y en otros es fantástico también, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué sentido? Y bueno, es fantástico, es un país, es un país fantástico. Es un país fantástico porque... No, pero ¿qué te ayuda? ¿En qué nos ayuda como país a llevar nuestro producto al exterior? Bueno, uno tiene posibilidades, nosotros tenemos posibilidades, nosotros estudiamos mucho, y acá están dadas las condiciones para estudiar, tenemos la tecnología necesaria, gracias a Dios podemos importar algunas cosas que acá no se fabrican todavía, materias primas, ponerles el valor agregado, que es, creo yo, importantísimo para cualquier nación, ¿no es cierto? Claro, lo más importante. Y, o sea, no solamente exportar insumos básicos, sino también, digamos, el cómo se hace. Exactamente. ¿Cuál fue el primer país que exportaron? A Chile. A Chile. A Chile ya hace 12 años. Sí. 12 años, sí. Después estamos en Paraguay, en Perú, en Costa Rica, algo en Ecuador, y en Uruguay, y bueno, y siempre estamos buscando nuevos horizontes, ¿no? Nuevos mercados. La idea es proyectar para poder exportar a otros países. Sí, 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 siempre trabajamos para eso. Por eso, en el 2011 empezamos con el tema de las normas, que eso te ayuda muchísimo a la exportación. Y después, bueno, hacemos, hacer todas nuestras propias máquinas para poder también responder. O sea, cuando uno se agranda hay que tener en cuenta que tiene que tener la capacidad de producción. Entonces, Walter es el que se dedica a lo que es todas las maquinarias. Eso lo hacemos todos nosotros y, bueno, y vamos, digamos, avanzando en eso para poder abastecer tanto este mercado nacional como el internacional. ¿Ingeniería propia, Walter? Sí, sí, ingeniería propia y, bueno, muchos años de observación de lo que es el gel polímero, de qué es lo que necesita el gel polímero. Yo lo trato, o nosotros lo tratamos como si fuese una persona. Sí. Y trata como un bebé. Bueno, porque en algún punto es lo que uno tuvo que parir durante tantos años, es el gel polímero. Exactamente, sí, sí, sí. Y, bueno, el orgullo nuestro también como empresa es distinguirnos de las demás porque le hemos encontrado una vueltita química, algún componente que hace que nuestros artículos no se amarillenten con el paso del tiempo. Y además también el tratamiento de la producción del gel polímero. ¿Esto fue tecnología propia? Sí. Este agregadito que le hice. Este agregado, sí, sí. Esto también es importante para aquellos clientes que confían en ustedes y que uno tiene que mantener a través del tiempo este valor agregado que ustedes dan. Porque también deben competir con todo lo importado, ¿no? Sí, 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 claro. Y en ese sentido el valor agregado está en la química, está en la electrónica, está en la mecánica y también está en nuestra gente. Nuestra gente, desde el primero hasta el último, desde que atienden el teléfono, la responsabilidad que tienen y el cariño con que lo hacen, con que trabajan, todo hace un conjunto. Gente calificada, ¿no? Sí, sí, sí. Porque uno termina rodeándose de gente calificada. Sí, sí, sí. Y también las capacitaciones que le damos al personal, porque cada tanto, cada novedad, cada cosa nueva que va saliendo, le vamos dando capacitaciones que eso también hace a que vayan trabajando cada día un poco mejor y con ganas. Y que lo tomen también como propio. Claro, exactamente. Tenemos un personal excelente. Sí. Excelente, de eso estamos orgullosos. Y bueno, el capital bueno que uno tiene es lo más preciado, ¿no? Porque en definitiva es la cara visible y es el que con sus manos hace el producto. Sí. Y uno necesita que sea el mejor producto. Seguramente. Al ser empresa argentina, yo me imagino que sus propios clientes también están muy de acuerdo en tener acá una empresa nacional que tenga un servicio post-venta. Comentame Liliana, ¿cómo se manejan en ese sentido? Flight Tech se maneja con distribuidores, no tenemos prácticamente vendedores directos, lo que sí tenemos algunos visitadores médicos, lo cual ofrecen todo lo que es nuestra línea hospitalaria. Claro. Y esa, digamos, es la base de la distribución de nuestra línea en lo que es en la parte nacional e internacional también. Y a nivel país, ¿no? En el interior del país también. Tal cual, sí. Sí. Muy bien. Estuvimos en Flight Tech, tecnología en productos de gel polímero. Liliana, Walter, gracias a los dos por habernos recibido en Buenos Aires en una empresa argentina. Es muy bueno estar en una empresa argentina. Y más con esta trayectoria y con esta vocación, con esta pasión por lo que hacen. Gracias. La verdad, un gusto. Gracias y éxitos. Gracias.